Buenas tardes o buenas noches para algunas hermanas son buenas tardes y para mí son buenas noches aquí, ¿verdad? Aunque todavía algunos lugares todavía no oscurece demasiado, pero nos han cambiado el horario aquí en Estados Unidos. Y quiero primeramente agradecer a Dios, ¿verdad? Porque por haber todas las bendiciones que he recibido hasta este momento. También agradecer a Dios por estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y como ya saben todos ustedes, el título que quiero compartir con ustedes en esta tarde es cómo es la mujer espiritual. En esta noche, tarde, noche, vamos a aprender cómo es la mujer espiritual, ¿verdad? Y este título, hermanas, está basado en la primera carta del apóstol Pedro. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo tres, versículos tres y cuatro. Pero, hermanas, antes de entrar en el tema y para tener un amplio concepto de lo que el apóstol Pedro nos quiere decir en estos versos tres y cuatro del capítulo tres de primera de Pedro, yo les invito a que leamos desde el versículo uno, desde el versículo uno hasta el versículo seis, hermanas, y la palabra de Dios dice. Hermana Olga, perdón que interrumpa, yo creo que hay que subir las diapositivas para que se vaya hasta, hasta, porque estamos viendo el pasaje de Proverbios treinta y uno treinta, que dice la mujer que teme Jehová, esa será lavada. Entonces, nada más hay que acomodar este con el cursor a hasta la bienvenida y a, o a Pedro. Ahí que están viendo, hermano. Ahí está ya, primera de Pedro tres, del uno al seis. Ok. Listo. Muy bien. Eh, desde el versículo uno quiero que que empecemos a a leer para poder entender lo que el apóstol Pedro nos está tratando de decir acerca de cómo ser una mujer este espiritual. Y la palabra de Dios dice así, hermano, al verso uno, así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso tres. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. Como Sara, verso seis, obedecía a Abraham, llamándole señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis del bien, sin temer ninguna amenaza. Si hemos leído la carta del apóstol Pedro, hermana, nos hemos podido dar cuenta que este no es el mismo Pedro al comienzo del apóstolado. Porque el Pedro que comenzó el ministerio con nuestro señor Jesucristo era un Pedro impulsivo, era un Pedro lleno de debilidades. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, los encontramos en los evangelios, hermanas, de Marcos, capítulo catorce, versos treinta y dos a cuarenta y dos. En esta porción de la escritura vemos cuando Jesús ora, está orando en Getsemaní y le pide a los apóstoles a Pedro, Jacobo y Juan que oren por él, que estén pelando con él. ¿Y qué hace? Lo reprende, lo reprende porque lo encuentra dormido. También en el evangelio de Lucas, capítulo veintidós, versos treinta y uno a treinta y cuatro, vemos cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. El Pedro impulsivo que le dice, no señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y lo reprende porque le dice antes que le da yo canto y tú me vas a negar tres veces, ¿verdad? Y también, hermanas, en el evangelio de Juan, en el capítulo veintiuno, versos quince al diecinueve, vemos que Jesús le dice a Pedro que apaciente a sus ovejas. Y porque Pedro está diciendo, hey, ¿qué de este que viene detrás de mí? ¿Verdad? Entonces, lo reprende, le dice, Pedro, apaciente a mis ovejas. Y se lo dice tres veces. Pues este, hermanas, es el Pedro que se había disciplinado con Jesús a través de años de sufrimiento, a través de años de pruebas, hermanas. Este es el Pedro que Cristo había profetizado que se convertiría en una roca, ¿sí? Este es el Pedro que se había fortalecido con el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando llegamos al capítulo tres, vemos al apóstol Pedro dando instrucciones a la iglesia del primer siglo, instrucciones de ánimo. Le está dando instrucciones de fortaleza a toda la iglesia. Entonces, ya no era el mismo Pedro intuitivo. Ya había aprendido a través de mucho sufrimiento lo que el Señor quería que hiciera, ¿verdad? Con su iglesia. Bien, hermanos. Volviendo al tema titulado, ¿cómo es la mujer espiritual? Les invito a leer nuevamente primera de Pedro, versos tres y cuatro. Dice la palabra de Dios. En la pantalla lo ven con otra versión, ¿verdad? Me gusta lo que dice esa versión. Pero Reina Valera nos dice, verso tres, vuestro atavío, o sea, nuestro atavío, no sea el externo de peinados sustentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Verso cuatro, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, ¿sí? Si estamos viendo con quizá muchas hermanas que tienen más conocimiento de la palabra de Dios que una servidora, pues dice, son palabras bien sencillas, son palabras entendibles. Y vamos a ver que sí, hermanas, pero, ¿qué les parece si desglosamos algunas palabras de esta porción de la escritura para poder entender lo que el apóstol Pedro nos quiere decir? Y en primer lugar, hermanas, quiero que veamos lo que significa la palabra atavío. Atavío, hermanas, quiere decir vestimenta, compostura, atuendo, adornos que componen un traje de características especiales. En otras palabras, hermanas, atavío es el conjunto de prendas de vestir y de adornos para las mujeres, ¿sí? De adornos para las mujeres. Ahora, hermanas, otra palabra que quiero que ustedes vean es ostentoso. La palabra ostentoso quiere decir aparatoso, suntuoso, lujoso, espectacular, jactancioso, panfarrón, vanidoso, presumido. Pero, hermanas, muchas veces no hemos usado nosotras esas palabras para decir, ay, qué hermana tan presumida, mira cómo anda, ¿verdad? Y realmente no sabíamos que es ostentoso hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ostentoso, hermanas, es aquella persona que llama la atención por su apariencia lujosa y por su apariencia aparatosa, ¿verdad? Muy bien. Otra palabra que quiero que veamos es el corazón. Mucha gente se pregunta, ¿qué tiene que decir la Biblia acerca del corazón? Pues déjeme decirle, hermanas, que la palabra corazón se menciona 743 veces en la Biblia. Y déjeme decirle también que la palabra corazón no se define por un solo versículo en la Biblia, ya que la mayoría de los versículos hablan en contexto, para hablar del corazón. ¿Por qué, hermanas? Porque para Dios el corazón es muy importante. Y eso nosotros tenemos que tenerlo mucho en cuenta. El corazón de nosotros para Dios es importante. Muy bien. La siguiente palabra que quiero que veamos es incorruptible. Incorruptible. La palabra incorruptible quiere decir que no se puede corromper, hermanas. Que no se puede pervertir. Incorruptible, hermanas, es un adjetivo que hace referencia a una persona que no puede ser sobornada. Incorruptible es una persona que no puede ser corrompida, ¿verdad? Algo que no se echa a perder, que no se echa a perder por las apariencias. La siguiente palabra que quiero que veamos en esta porción de versos tres y cuatro de tercera de Pedro, en la primera carta. Quiero que veamos la palabra ornato. Ornato, hermanas, quiere decir adorno, atavío, ornamento. Ornato, en estas palabras, hermanas, ornato es todo lo que se utiliza para hermosear algo. No solamente nuestro físico, es todo lo que se utiliza para hermosear la naturaleza, las flores, un paisaje, un adorno, ¿verdad? De la casa, o un jarrón, todo lo que se utiliza para hermosear algo, se le llama ornato. La siguiente palabra que quiero que veamos, hermanas, es afable. Afable, hermanas, es un adjetivo que hace referencia a una persona agradable, a una persona cordial, en su trato con las demás personas. Cuando se está comunicando a esa persona, es afable, ¿sí? Afable también, hermanas, es un sinónimo de cordialidad y de simpatía. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, ay, qué simpática es la hermana Paula? Siempre está con una sonrisa, ¿verdad? Por lo tanto, hermanas, afable es aquella persona que se caracteriza por su carisma, por su amabilidad hacia las demás personas. ¿Cuántas veces nosotros, a veces, sin tratar a una hermana de mucho tiempo, decimos, ay, qué agradable, me cae tan bien? ¿Por qué? Porque tiene carisma, ¿verdad? Tiene chispa, muchas veces decimos, ¿verdad? Pero, en realidad, hermanas, afable es una virtud, ¿sabía usted? Y es una virtud que nace de la bondad del corazón, ¿sí? Y recuerde que también es otra virtud de Dios, es uno de los atributos de Dios. Entonces, hermanas, otra palabra que también quiero que veamos, por último, es apacible. Apacible, hermanas, la palabra apacible es un adjetivo. Es un adjetivo que hace referencia a una persona manta. Sí, hermana, me escucho bien. Una persona manta, dulce, agradable y tranquila. Apacible, hermana, ser es una persona dócil, dócil, que se puede manejar, es tranquila, es pacífica, es agradable en su forma de ser. Ahora bien, hermano, ya que hemos aprendido lo que significan algunas palabras de los versos tres y cuatro de primera de Pedro, capítulo tres, ahora vamos a entrar en el tema de lleno, ¿verdad? Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es, ¿qué entendemos por belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza, hermano? Bueno, déjenme decirles que la belleza es un atributo que reconocemos de todo lo que es bello, ¿sí? Algunas de las cualidades que se atribuyen a la belleza son la armonía, la proporción, la simetría y la perfección. Así como la capacidad, la belleza es la capacidad para agradar los sentidos de la vista y del oído. Y sobre todo, hermanas, nos cautiva el espíritu. ¿No les ha pasado que cuando estamos escuchando un canto y decimos, nos cautiva el oído y nos llega el espíritu y sentimos esa paz? Entonces, ese himno es bello, escuchar un himno así. Por ejemplo, o estamos en algún parque y nos parece maravilloso. O el día de hoy, como estaba escuchando a la hermana Paula que estuvo lloviendo por allá en Nuevo León, en Monterrey, a mucha gente le parece horrible cuando llueve. Sin embargo, mucha gente a la vista de nosotros es hermoso, es bello, ¿verdad? Entonces, hermanas, la belleza es una experiencia subjetiva, definitivamente, que puede variar de una persona a otra. Y no solo eso, hermanas, sino que la belleza también puede variar de cultura en cultura y de época en época. Entonces, hermanas, con esta mente, por tal motivo, la apariencia física ha sido y será un tema de mucha importancia para la humanidad, y especialmente para el género femenino, o sea, para nosotras, hermanas. Las mujeres de hoy, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos muchas de nosotras? Gastamos mucho tiempo, mucha calidad de tiempo, mucho esfuerzo, y sobre todo gastamos cantidad de dinero en un salón de belleza para vernos bellas, para vernos atractivas. Y aún así, cuando yo voy a que me hagan un despunte en el pelo o que me pinten mis canitas, veo las jovencitas que llegan y le enseñan en el celular, quiero que me cortes el pelo como esta modelo. Y quieren verse como esta modelo. Y están gastando tiempo, esfuerzo. Yo que estudié con metodología, me doy cuenta cuando les están despiñendo el pelo. Se están echando a perder su pelo. Y creen que con esto se van a ver más bellas, pero realmente no es así, hermanas. Es efímero. Es efímero, nada menos. Entonces, hermanas, lo más importante, ¿por qué pasa eso en nuestro tiempo? Porque el mundo y la sociedad en el que vivimos quieren moldearnos a su propio concepto, a su propia belleza. Y las redes sociales nos bombardean diciendo, es que tienes que vestirte como el artista tal. Y, pobre mamá, porque sus hijos, mamá, no tienes que comprar tal marca de tenis o tal marca de rojo. Si no, no me voy a ver igual que mis compañeritas en la escuela o X, ¿verdad? Estamos haciendo demasiado énfasis en lo que vemos, demasiado énfasis en nuestro aspecto físico, demasiado énfasis en lo superficial. Pero, hermanas, la información que recibimos a través de los medios de comunicación pretende formarnos y adaptarnos a conceptos que realmente no nos corresponde a nosotros como hijas cristianas, como hijas de Dios. Si queremos ser espiritualmente bellas delante de Dios. Hay personas, hermanas, que muy dadas a creerse y dejarse llevar por la apariencia física. La verdad. Porque dicen que la primera impresión es la que cuenta. Y sí es cierto. Porque cuando usted va a buscar un trabajo, usted tiene que ir bien, bien vestida. Porque la impresión es la que va a contar. No va a ir a Andrajoza a buscar un trabajo, ¿verdad? También porque muchas personas dicen, bueno, es que como te ven, te tratan. Y eso me hace recordar, hermanas, al hermano Alaniz, Armando Alaniz, no sé si algunos de ustedes lo conocieron. Pero ese hermano, una vez llegamos a la congregación en Miami y lo vimos sentado en una banquita que había antes de entrar al fútbol de la congregación. Y el hermano Alaniz estaba, no lo conocimos, nadie. Quiero que tepas que nadie lo conocimos, como lo vimos. Todo andrajoso, despeinado con una peluca. Se había puesto bigote. Todo andrajoso, con pantalones rotos. Y, oh sorpresa, hermano, cuando entramos a la predicación, cuando ya le tocó el suplante, que nos va diciendo que la persona que estaba ahí era él y nadie lo saludó. Qué triste, porque nos sentimos muy mal. Porque a veces, como te ven, te tratan. Como nos ven, nos trata a la gente. Y no es así. Nosotros tenemos que... Dios nos ha dado el ejemplo de que para él, lo que más le importa es el corazón de la persona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque tristemente hay hermanas que también son influenciadas por los medios de comunicación. Tengamos mucho cuidado con eso. Y tengamos mucho cuidado cuando veamos en la calle... Por ejemplo, otro ejemplo que les quiero dar. Hoy en nuestros días que están viniendo cantidad de personas de Sur, Centroamérica y el Caribe a este país. Y le da uno miedo... Como vivo en frontera, me da miedo ir aquí a Reynosa porque yo no sé si es una persona buena o una persona mala. Pero uno tiene que hacer el bien porque es lo que Dios nos ha dicho. Si la persona me está pidiendo que tiene hambre, yo tengo que compartir algo para que la persona coma. Entonces, no nos dejemos guiar por las apariencias. Entonces, hermanas, también quiero que sepan que la belleza no solo se aplica a la apariencia, como estaba diciéndole. Sino en todo lo que nos rodea, hermanas. ¿Sabe por qué le digo? Porque también la belleza está en la comida. En la comida. ¿Y por qué digo esto, hermanas? Porque miren, los grandes chefs saben que si un platillo está delicioso, pero no lo decoran de manera atractiva a la vista del cliente, de nada le va a servir al chef que el platillo esté delicioso. De nada le va a servir al chef que el platillo tenga buen gusto. ¿Por qué, hermanas? Porque simplemente al cliente no se le va a antojar. No se le va a antojar. Y lo mismo pasa con sus hijos, ¿verdad? Cuando usted quiere que su hijo esté comiendo sano, usted tiene que hacer malabares para adornar este plato para que su hijo pueda comer sano. Porque su hijo lo que quiere es hamburguesas, papas fritas, que no le va a beneficiar en nada. Entonces, nosotros también somos chefs de nuestra cocina, ¿verdad? Otro aspecto que se muestra en la belleza, hermana, lo mismo pasa con la ropa. Lo mismo pasa con la ropa. Usted puede ir a una tienda específica o puede ir a un centro comercial y ver una blusa o ver un vestido que está en donde hay muchas tallas, ¿verdad? Y usted puede decir, ¡ay, qué bonita blusa! ¡Ay, qué lindo vestido! Y hasta ahí quedó. Nada más, ¿verdad? Pero déjenme decirle, hermana, porque ahí caemos todas, que si esa misma blusa o ese mismo vestido, usted lo ve puesto en un maniquí, combinado con bonitos accesorios, con una bolsa hermosa y con unos zapatos bellos, entonces, hermanas, esta blusa o ese vestido, que al principio le parecieron bonitos, ahora le parecerán hermosos y estará hasta lo imposible por comprarlo. Dígame si no. ¿Verdad que sí? Entonces, mamá, la pregunta es, la pregunta es para nosotras, ¿hasta qué punto hemos definido la belleza por lo externo? Hagámonos esa pregunta, ¿hasta qué punto? ¿Cuánta importancia le damos hoy en día al aspecto físico, a la vestimenta, a los accesorios, etcétera, etcétera? Pasamos muchísimo tiempo haciendo ejercicio, pasamos muchísimo tiempo haciendo dieta y todo eso hasta cierto punto está bien porque tenemos que hacer ejercicio por nuestra salud física y tenemos que hacer comer sano, ¿verdad? Por nuestra salud, pero no al extremo de ponerlo en primer lugar que a Dios, ¿sí? ¿Me explico? ¿Por qué, hermanas? Porque déjenme decirles que nos estamos equivocando totalmente. ¿Sabe por qué, hermanas? Porque miren, hemos puesto la mirada en la belleza exterior, nada más. No estamos poniendo el enfoque en lo que a Dios quiere y nos estamos olvidando de nuestra belleza interior. Estamos viendo la belleza exterior, pero no estamos viendo nuestra belleza interior, lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para usted. El problema es este, hermanas, que pasamos muchísimo tiempo pensando en lo exterior que nos olvidamos de nuestra belleza interior, tan sencillo como cuando estamos en una, en la congregación escuchando la clase del sermón del predicador y no estamos poniéndole atención al predicador a lo que nos está enseñando. ¿Por qué? Porque estamos pensando, ay, que no se me olvide, que mañana tenemos que ir al salón de belleza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos pensando en lo exterior y no en nuestro interior. El problema es este, hermanas, nos olvidamos de nuestra belleza interior. ¿Cuál es nuestra belleza interior? La del corazón, hermanas, nuestra belleza interior, la del corazón, porque la belleza de la mujer, ¿sabes dónde radica? En el temor y la obediencia a Dios. Ahí es donde radica la belleza. ¿Y por qué le digo esto, hermanas? Miren, veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 31, verso 6. Dice la palabra, dice el salmista, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo, dice el salmista, en Jehová he esperado. El rey David, hermanas, luchaba contra el pueblo de Israel para que dejaran los ídolos y depositaran su confianza en Dios. Él se esforzaba por ayudarle, por trabajar en eso. Y es lo mismo que pasa con nuestros predicadores. Estamos escuchando que nosotros tenemos que enfocarnos más en la palabra de Dios y no lo hacemos. Al igual que el pueblo de Israel somos nosotras, hermanas, quiero que sepas. Ponemos como prioridad la riqueza, las posesiones materiales, el éxito, o simplemente la vanidad de vernos mejor. Y déjame decirle, hermanas, que si eso está en primer lugar en nuestra vida, no esperemos que el Espíritu Santo nos guíe. No esperemos hasta estar pasando por una tribulación tan difícil para acercarnos a Dios cuando tenemos que hacerlo diariamente. ¿Por qué, hermanas? Porque nuestro Dios es nuestra máxima autoridad, es nuestra suprema autoridad, hermanas, y Dios requiere de nosotros lealtad. Dios requiere de nosotros prioridad, prioridad, hermanos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Estamos entendiendo. Muy bien. Para continuar con el tema, hermanas, el segundo punto que quiero tratar con ustedes es ¿cuál es la belleza interior? ¿Cuál es la belleza interior, hermanas? De acuerdo a primera de Pedro 3, 3 y 4, estamos en este punto, ¿no? La belleza interior, hermanas, es la expresión de los valores del alma. La belleza interior es la expresión de los valores del corazón, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanas? Porque la belleza del alma, para ser bella, debe irradiar bondad, caridad, paz, honestidad, autoestima, perseverancia, humildad, entre muchas otras virtudes que enaltecen la vida de la mujer espiritualmente cristiana. La belleza de una mujer espiritual, hermanas, es algo que no tiene precio, realmente. La belleza de una mujer espiritual no se puede comprar. ¿Por qué, hermanas? Porque la mujer espiritual marca la diferencia porque realza su belleza interior simplemente por eso. su belleza interior es la que realza. O sea, nosotros, si somos espiritualmente bellas, estamos reflejando a Cristo, estamos evangelizando con nuestra belleza interior, con nuestro carácter, con nuestro modo de ser. Hermanas, debemos recordar siempre lo mucho que valemos como hijas de Dios. Que no se nos olvide eso. Somos mujeres desvaliosas. Tristemente, hay muchas hermanas que llegan al cristianismo, pero su bautismo no fue por convicción. ¿Me explico? Cuando nuestro bautismo no es por convicción, siempre vamos a tener el yo interior diciendo, vamos a estar pensando en el pecado y regresamos atrás. Cuando no entendemos que Dios por su amor y su misericordia tan grande nos va a perdonar y tenemos que seguir adelante buscando la misericordia de Dios, aprendiendo de su palabra. Y déjeme decir otra cosa, hermanas, que cuando hablamos de la belleza interior, no podemos dejar de hablar de la reina Esther. ¿Verdad que sí? Todas conocemos la historia. La reina Esther era una mujer más desafiante de la vida. ¿Por qué, hermanas? Por su belleza, por su integridad, por su valentía. La reina Esther, hermanas, era la mujer más bella de la cual se habla en las escrituras. Además, hermanas, la reina Esther era una mujer piadosa, era una mujer sabia. La reina Esther fue elegida reina por su belleza y encanto y se caracterizaba por su fe y su determinación. Como dice el Antiguo Testamento en su libro que lleva su nombre, Esther, capítulo 2, verso 7, que lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfano. Y mire lo que dice la porción, la mitad del versículo, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, hermano. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. La verdadera belleza interior de la mujer espiritual, hermanas, está basada donde pocas personas la encuentran. ¿Sí? La belleza espiritual es por, es vista a través de los ojos, hermano. A través de nuestros ojos es como la mujer cristiana que se deja ver el corazón. Porque los ojos, hermanas, son la puerta del alma. Nuestros ojos son la puerta del alma donde habita el corazón. Y, y, y usted como mamá lo puede ver cuando le dice a su hijo, mírame los ojos para ver si me estás diciendo la verdad. ¿Sí? Entonces, a nuestro Dios no le podemos mentir. Si somos mujeres espirituales, nosotras vamos a reflejar a Cristo. Cualquier persona que nos mire a la cara va a decir, ah, esta hermana es cristiana, es diferente, ¿verdad? Yo quiero ser como ella, quiero conocer más de, quiero ser igual a ella. Todas, hermanas, queremos ser mujeres bellas, ¿verdad que sí? Pero, ¿queremos ser mujeres espiritualmente bellas? Que no nada más sea nuestra apariencia física, sino también nuestro interior. Pues, déjame decirle, hermanas, que tenemos una fórmula. Dios nos dice cuál es la fórmula para conseguir esa belleza interior. Esa belleza que tanto deseamos. Dios nos da el estándar para obtener la belleza del interior del corazón. ¿Y sabe dónde se encuentra ese consejo para nosotras? Se encuentra en Proverbios, hermanos. Proverbios, capítulo 4, versos 20 al 23. y yo quiero que cada una de ustedes que está viendo ese pasaje, ponga su nombre, ponga su nombre, porque ese consejo, aunque dice hijo mío, también nos lo está diciendo a nosotras, a nosotras. Entonces, ponga su nombre diciendo, hija mía, Olga, está atenta a mis palabras, inclina tu oído a mis rastones, verso 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. O sea, la palabra de Dios, tenemos que guardarla en el corazón, porque eso es vida, vida para nuestra alma, y es medicina a todo nuestro cuerpo. Y lo más interesante del verso 23, hermanas, que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón, hermana, guarda tu corazón, Olga, ¿por qué? Porque de él emana la vida, por eso la importancia del corazón para Dios, hermano, es importante, ¿verdad que sí? Bien, hermano, si hasta aquí vamos entendiendo, quiero compartir con ustedes el tercer punto, el tercer punto es, ¿cómo define Dios la belleza? Vamos ahora a ver cómo define Dios la belleza, pero para esto tenemos que regresar nuevamente a primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice la palabra de Dios, vuestro atavío no sea el externo de peinados sustentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, verso 4, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, ¿sí? Hermanas, la cultura griega y la cultura romana que imperaba en el tiempo que el apóstol Pedro escribió esta carta, las mujeres de aquella época gastaban grandes cantidades de dinero para ataviarse bien, para verse lujosas, con muchas piedras preciosas, pero la historia nos dice que el filósofo romano llamado Semeca decía que las mujeres griegas, las mujeres romanas, llevaban de dos a tres fortunas colgando en sus cuerpos, imagínense, hermanos, de dos a tres fortunas colgando en sus cuerpos, y hoy en día vemos eso también, usted sabe que la ropa está muy cara, ¿verdad? Y los niños que quieren tenis de marca, y quieren la blusa tal de marca, a mí me da tanta tristeza, hermanos, ver a jovencitas con pantalones nuevos, pero todos rotos, y es la moda, y yo recuerdo mucho a mi papi que decía, usted no me sale a la calle con ese pantalón de mezclilla, y no estaban rotos, en mi época, ¿por qué? Mi papá decía que el pantalón de mezclilla era para ir a trabajar a la labor, no para vestirse y salir a la iglesia, por decir, y cuántas veces vemos jovencitas vestidas así, con ropa, pues, no muy bien, ¿verdad? o los jovencitos con pantalones muy flojos que se les ve la ropa interior, ¿sí? Entonces, de cierta manera, hermana, los imperios que gobernaban en aquella época, pues, marcaban una tendencia desafiante, la verdad, para la mujer judía de aquella época, para la iglesia del primer siglo que empezaba. Entonces, a través de las escrituras vemos que el evangelio llegó a un mundo en el que se combinaba el lujo y se combinaba la decadencia. Y lo mismo pasa en nuestros días. ¿Por qué emigra tanta gente de Suramérica y Centroamérica? Porque en sus países hay decadencia, porque en sus países falta comida, falta trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanas, lo que el apóstol Pedro quiere decir en esta porción de la escritura es que el auténtico adorno de la mujer cristiana consiste, hermanas, en cultivar las cualidades espirituales de un carácter manso, de un carácter apacible. El énfasis principal del pasaje, hermanas, es la actitud interna del corazón. Eso es lo que Dios mira en nosotras, porque eso tiene muchísimo valor para Dios. lo que usted ve en su corazón. Dios mira el corazón y dice, entonces, cuando usted esté orando a Dios, abra su corazón de verdad, doble rodilla, está en una necesidad, Dios va a ver su corazón, Dios ya sabe la necesidad que tenemos, pero Dios demanda de nosotros humildad para decirle, estoy en esto, Señor, necesito tu ayuda. No sé cómo le vas a hacer, Padre Celestial, pero después me vas a sacar adelante. Pon eso de confianza y agradeciéndole a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos, ya nos hemos moldeado a la imagen de Dios. Nuestro corazón ya está amando, ya está pasivo, ya está tranquilo. Estamos cultivando los valores. Por eso, hermanas, ante una sociedad en la que estamos viviendo que pretende decirnos cómo ser bella, cómo vestir bien, entre comillas, y cómo lucir radiante, pues, debemos ocuparnos más bien en lo profundo de nuestro ser, hermanos, no en lo superficial. ¿Por qué, hermanas? Porque la belleza de una mujer cristiana, la belleza de una mujer espiritual cristiana, debe ser virtuosa, hermanos, y de carácter moldeado a los ojos de Dios. Y esto, hermanas, nos lo enseña en Proverbios capítulo 31. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia, la engañosa es la gracia, dice el Proverbio, ¿verdad? Entonces, si queremos siempre vernos bellas, pues, nos estamos engañando, nos estamos engañando porque engañosa es la gracia y van a la hermosura. O sea, lo más importante para Dios es que es nuestro temor a Él. La mujer que teme a Jehová, esa será la base. ¿Quién nos va a alabar? Nuestro Dios. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar, ¿verdad? El encanto externo, hermanas, además de ser pasajero, el encanto externo, además de ser efímero, y, pues, es desgastante porque la verdadera belleza es la que hay en nuestro interior, no es nada más. La verdadera belleza es la que hay en nuestro interior. Aunque el mundo nos venda la idea de nuestro valor, que nuestro valor radica solo en el hecho de decir perfectas, pues no, no se dejen cañar, hermana. Nosotros debemos entender que este mundo se opone a las cosas de Dios. Recuerden siempre eso, porque lo que para el mundo es relevante, para Dios no lo es, y lo que verdaderamente es importante y de gran valor para Dios, para el mundo es locura, y esto lo dice el apóstol Pablo en la primer carta a los Corintios, capítulo 2, vertículo 14, dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender. ¿Por qué, hermanas? Porque se han de discernir espiritualmente. Y si va a ser, y si vamos a encontrarnos, si tenemos ese hábito de estudiar la palabra de Dios diariamente, nos vamos a encontrar con pasajes o con palabras que no vamos a poder entender tan rápido, pero que no se nos olvide que tenemos el Espíritu Santo con nosotras, que nos ayuda a interceder, a saber, a redarguir cuando estamos mal y a entender su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Por eso, hermanas, somos llamadas a ser una generación de mujeres espirituales. Sí, hermana, escuchó bien. Somos llamadas a ser una generación de mujeres espiritualmente bellas, que renovemos nuestra mente cada día conforme a la voluntad de Dios. Aún, hermana, si eso implica ir en contra de los fundamentos y las tendencias humanas. y esto lo pudimos ver ahora que empezó la pandemia, nos asustaron tanto que nos decían que no se pueden reunir en la congregación porque se van a contagiar. Entonces, nos dejamos guiar por la tendencia humana. No, muchas congregaciones no confiaron en Dios y sí estuvimos transmitiendo a través de los medios de comunicación, pero realmente dijo mi esposo, no, tenemos que reunirnos, tenemos que reunirnos, tenemos que ser ejemplos, tenemos que confiar en Dios porque nuestro Dios es poderoso y se ha mandado a estos porque es para que despertemos. No sé si usted se ha hecho esa pregunta por todo lo que hemos pasado. cuando la mujer cristiana logra entender, hermano, que la belleza interior es mucho más importante, entonces es cuando va a cultivar la belleza interior. Cuando cada una de nosotros podamos entender cuál es la belleza interior, nos vamos a esforzar por cultivar esa belleza interior que Dios quiere que tengamos. De esta manera, hermanas, la mujer cristiana pues no va a necesitar tanto tiempo en arreglar su cabello, no va a dedicar tanto tiempo en moldear su figura, sino más bien va a dedicar más tiempo en arreglar su corazón y quizás su corazón esté roto, esté sufriendo en este momento. Tenemos que arreglar ese corazón de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Y mire, es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, hermanos, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice el verso 1, así que hermanos, y póngale hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Verso 2, no te conformes a este siglo, Olga, sino transfórmate por medio de la renegociación de nuestro entendimiento para que comprobemos nosotras cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo tengo que luchar, tengo que buscar cuál es esa voluntad de Dios. ¿Cuál es mi voluntad? No es la misma de Dios. Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad, no la mía. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos en una oración, en una situación difícil, es bien importante decir que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. ¿Verdad? Porque los tiempos de Dios no son los mismos, nuestros tiempos no son los mismos de Dios. A su tiempo, Dios va a responder nuestras peticiones. Hermana, usted, déjeme decirle que usted puede ser externamente bella y muy agradable porque tenemos hermanas hermosas como nuestra hermana Conchita que me encanta escucharla porque siempre está presa a cantar y le dice a la hermana Pablo, yo canto, ¿verdad? A pesar de sus condiciones, ella canta y es un ejemplo para nosotras porque hay quienes no, no queremos que se oiga mi voz. Sin embargo, la hermana que cantó el canto de las mujeres cristianas trabaja, lo hizo muy bien. Tenemos que trabajar los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y hay quienes que dicen, yo no sé cantar, yo no sé orar, yo no sé dar una clase, pero si no ponemos a trabajar el talento que Dios nos ha dado, entonces estamos mal delante de Dios, no estamos cultivando nuestro corazón, nuestra belleza interior. ¿Usted quiere ser una mujer espiritual con un corazón apable, hermana, con un corazón apacible? tomen su tiempo, tomen su tiempo para adornarse, para embellecerse profundamente con un corazón agradable, con un corazón apacible, con un corazón sencillo, con un corazón humilde. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanas? Pues a través de tener una comunión personal con Dios, no hay de otra. Si no tenemos esa comunión personal, íntima con Dios, hermanas, en su palabra, no vamos a lograr ser mujeres espirituales. De esta manera, hermanas, nosotros vamos a poder reflejar la belleza de nuestro interior, ¿sí? Vamos a reflejar esa belleza que es de grande estima delante de Dios. Estas son cualidades que debemos cultivar todas y cada una de nosotros, hermanas. Si realmente queremos ser mujeres espirituales, ¿verdad? Para que podamos definir la belleza interior como condición, hermanas, fíjese bien. Como condición de nuestro carácter, ¿sí? Nuestro carácter tiene que ser moldeado conforme al corazón de Dios porque podemos leer mucho la Biblia pero no la entendemos o podemos memorizar versículos pero no los analizamos, ¿sí? Entonces, si dejamos que la palabra entre en mi corazón, si dejamos que Dios moldee mi corazón de acuerdo al corazón de Dios, pues vamos a ser espiritualmente bellas, mujeres espiritualmente bellas. Ahora bien, hermanos, con esto en mente, después de que vimos estos tres puntos, vamos a ver tres características, ¿sí? Vamos a ver tres características de la belleza espiritual basada en primera de Pedro capítulo tres y desde el verso uno hasta el seis. No lo vamos a leer, ya lo leímos, pero lo que quiero enfocarme es en las características. Primero que nada, hermanas, encontramos la primera característica que genera buen testimonio y eso está en los versos uno y dos, ¿verdad? En los versos uno y dos. ¿Y en qué parte lo encontramos, hermanas? En la última parte del verso uno con la del verso dos. Dice que para que también nosotras, para que también los que no creen a la palabra, o sea, nuestros esposos que no creen a la palabra, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, o sea, de nosotras, si su esposo no es cristiano. Considerando tu conducta casi respetuosa, tenemos que ser ejemplos para nuestro esposo si no es cristiano, ¿verdad? Entonces, otra característica, ¿por qué digo esto también, hermano? Porque mire, el apóstol Pedro en esta primera carta se dirige específicamente a los deberes de la esposa, ¿verdad? Lo dice clarísimo al verso 1 y al verso 2. ¿Por qué, hermanas? Porque esos son principios universales, ¿sí? Que se pueden aplicar perfectamente a todas las mujeres casadas, pero déjeme decirles que también se pueden aplicar a las mujeres solteras, a nuestras jovencitas, ¿sí? Entonces, ellas tienen que escuchar consejo de Dios. Esta función de la escritura, hermanas, en los versos 1 y 2 del apóstol Pedro, comienza hablándole de las mujeres sobre su conducta, sobre nuestra conducta. Esta misma enseñanza, hermanas, también, este, es para nosotros hoy en día, ¿sí? Nuestra conducta debe ser casta, casta, respetuosa, hermana. Cuando el apóstol Pablo, a mí, cuando el apóstol Pedro habla de conducta, se refiere al comportamiento de cada una de nosotras como hijas de Dios, ¿sí? Se refiere a nuestra manera de vivir, ¿cómo debe ser nuestra conducta cristiana? Debe ser casta, debe ser limpia, debe ser pura, debe ser libre de contaminación del mundo, hermanos, de las redes sociales que nos bombardean. Y es una bendición que, así como la hermana Paula tiene este ministerio, hay muchas otras hermanas que lo tienen, entonces nos estamos nutriendo con la palabra de Dios, usando las redes sociales para nutrirnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es una bendición grande. Esto quiere decir, hermanas, entonces que una manera de vivir respetuosa, primeramente con Dios y luego con su esposo, entonces, hermanas, así debe ser nuestra experiencia para que no esté, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque miren, la conducta de una mujer espiritual debe ser ejemplo, ejemplo, debe ser ejemplo para nuestro esposo, debe ser ejemplo para los que nos rodean, para nuestros predicadores, para nuestros ancianos, para, debemos ser ejemplo en el trabajo, si está trabajando usted. Con esta forma de conducta, hermanas, la mujer espiritual logra que su marido sea ganado para Dios, sin usar palabra, solamente con su ejemplo. ¿Por qué, hermanas? porque el proceder de una mujer cristiana internamente bella simplemente evangeliza sin decir una palabra. Más que mil palabras es el ejemplo que nosotros le estamos dando al esposo. Más que cualquier hermoso discurso. Yo siempre fui en contra de hermanas que sus esposos no son cristianos y los exigen a ir a la congregación. Eso no les va a ayudar porque nosotras no somos quien para convertir a nuestro esposo. Lo vamos a ganar con el ejemplo, con el ejemplo y la oración, definitivamente. Pero quien trae a la iglesia a las personas es Cristo. Nada más. La palabra de Él. Ahora bien, después vemos al apóstol Pedro que nos da otro ejemplo, ¿verdad? Nos dice, vemos en los versos cinco y seis, los versos cinco y seis de primera de Pedro tres, nos da el ejemplo de Sara. Vemos a Sara, ¿verdad? Ahí y nos está diciendo que dice el versículo cinco para que así también, porque así también se atabían en otro tiempo aquellas altas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, dice el verso seis, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis ido, habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dice las condiciones que nos está dando aquí el apóstol Pedro al poner a Sara como ejemplo. Entonces, una de las mujeres espirituales en la Biblia es sin duda Sara, ¿verdad? lo acabamos de leer en esta porción de la escritura. Pues, nos ha dado ejemplo, hermanas, de fe, primero que nada, de obediencia también y de sujeción. Esos son los ejemplos que nos ha dejado Sara, fe, obediencia y sujeción. Ahora bien, la palabra sujeta, hermanas, tiene significado de subordinado. Si buscamos en el diccionario tiene significado de subordinado, pero esto, hermanas, sujet, sujeción, nos da la referencia a la condición de alguien que está sujeto a otra persona, ¿verdad? Con más autoridad, con más autoridad. Entonces, nuestros esposos es la cabeza de nosotros y la cabeza de la iglesia es Dios. Entonces, nosotras estamos sujetas a nuestro esposo, pero a la vez estamos como iglesia sujetas a Dios en la cabeza. Entonces, alguien que tiene más autoridad. Sin embargo, hermanas, el apóstol Pedro, fíjese bien lo que le voy a decir, no está diciendo que la mujer es inferior. No, hermano, no somos inferiores, de ninguna manera, sino que por su propia decisión, la mujer decide sujetarse a su esposo, a su marido, así igual que Sara, que voluntariamente se sujetaba a su esposo, a Abraham. Ahora bien, hermano, ¿de qué manera? Una pregunta para ustedes. ¿De qué manera le damos a Dios la honra y la gloria? Yo le pregunto a usted, ¿de qué manera nosotros le damos a Dios la honra y la gloria? Pues, hermanas, déjeme decirles que le damos a Dios la honra y la gloria por medio de nuestras actitudes. Cuando ya conocemos a Dios, cuando ya obedecemos sus mandamientos, nuestra actitud es la que va a ir cambiando, nuestro corazón se va a ir moviando espiritualmente. Cuando demostramos prudencia, hermanas, cuando demostramos respeto y cuando demostramos cordialidad. Fíjese bien qué cualidades son, hermanas, qué actitudes tomamos, porque muchas veces fallamos, como seres humanos fallamos. A veces no respetamos que está la hermana hablando y yo estoy interrumpiendo. Como los niños cuando están queriendo decirle a mamá algo y la mamá está platicando con alguien y el niño está mamá, mamá, mamá. Me pasa con muchos niños en la congregación. Entonces, tenemos que ser mujeres prudentes, tenemos que ser mujeres respetuosas, tenemos que ser mujeres cordiales. Sí, hermanos, tenemos que moldear esas virtudes de Cristo en nosotras, en nosotras. Las personas que nos rodean pues van a conocer a Cristo cuando vean estas actitudes de nosotras. ¿Verdad que sí? ¿Por qué digo esto, hermanas? Porque mire, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Tito, el Tito, el apóstol Pablo escribiéndola a Tito verso 2, también capítulo 2, ¿verdad? Versos 3 al 5, dice la palabra de Dios, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y dice el bien esta frase que viene, maestras del bien. Todas y cada una de nosotras debemos de ser maestras del bien. Y versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Verso 5, a ser prudentes, casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué, hermanas? Para que la palabra de Dios, dice la Escritura, no sea blasfemada, no sea blasfemada. Y es un hermoso ejemplo que tenemos ahorita en la hermana Conchita que está aquí, siempre presta, siempre está atenta y sus hijos son cristianos, ¿verdad? Y así muchas de ustedes que nos están escuchando son ejemplo, dan ejemplo, ¿verdad? Y eso es bueno. Así tenemos que ser nosotras. Si queremos ser mujeres espiritualmente bellas, tenemos que ser maestras del bien, hermano. Bien, sigamos adelante. La segunda característica que encontramos en Primera de Pedro 3, la vemos en el versículo 4, y es que nuestra característica debe ser de un carácter incorruptible, incorruptible, ¿verdad? Dice el verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, nuestro ornato, nuestro atavío, nuestro, lo que hay en nosotros que no se corrompa, ¿verdad? Que nuestro atavío, que nuestra apariencia sea apacible. ¿Por qué, hermanas? Porque dice que es de grande estima delante de Dios. Ahora bien, la mujer espiritual debe cultivar su interior, ya lo veíamos, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, la belleza interior, hermanas, del corazón no se echa a perder, no se va a corromper, pues tiene la cualidad de no depender, fíjense bien, tiene la cualidad de no depender de influencias externas. ¿Por qué, hermanas? Porque nuestro corazón ya está afable, ya está apacible, ya tiene esa cualidad, ya somos envolveadas por Dios. O sea que es agradable, somos agradables y somos tranquilos. ¿Verdad que sí? Hermana, la belleza interior no necesita de cremas antiarrugas, ¿verdad? De alto costo, no necesita de perlas preciosas, nuestra belleza interior, tampoco necesita de vestidos costosos, sin embargo, si nuestro corazón está ataviado de adornos, de cosas incorruptibles, pues es preferible que nosotros irradiemos eso, ¿ya? Ya que no se va a poder dañar, porque nuestra belleza incorruptible la tenemos en Dios. Que no se nos olvide nuestra belleza incorruptible no se puede dañar, porque la tenemos en Dios, hermano. La belleza de una mujer cristiana se caracteriza por su cordialidad, no se desvanece, hermano. La belleza de una mujer cristiana no se desvanece, se caracteriza por su cordialidad, por su carisma y por su simpatía, hermano. La belleza espiritual de una mujer cristiana no se desvanece, no es como el rocío que aparece por la mañana y a la tarde desaparece. No, hermana, nosotros siempre vamos a irradiar por realidad carisma, simpatía, benevolencia. ¿Por qué, hermanas? Porque estas virtudes nacen del corazón, de un corazón sincero que Dios nos ha ayudado a moldearlo. Dios nos ha llamado a poner nuestra mirada totalmente en lo que no se desvanece, porque lo que vemos nosotras, hermanas, o sea, es pasajero, ¿sí? Las modas pasan, nuestro organismo cambia con la edad, ¿verdad que sí? Con los años, los bienes materiales se dañan con el tiempo. Mire, yo era una persona que me gustaba coleccionar monedas y billetes y como ya sabían, yo tengo muchos billetes de muchos países y monedas y después me olvidé y ahorita están todos feos. Entonces, todo se daña con el tiempo, pero lo que Dios creó en nuestro corazón, en nuestro interior, hermanas, es eterno. Y esto lo vemos, hermanas, en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo cuatro, perdón, versículo ocho. ¿Sí se ve ahí, verdad? No, hermano. Ok. Bueno, déjenme les digo que es segunda de los corintios cuatro, ocho, es la que acabamos de leer, que no se desvanece, ¿verdad, hermana? Perdón. Entonces, vamos a ver ahora la tercera característica, es que el ratón del mouse aquí no lo veo ya. La tercera característica que vamos a ver de primera de Pedro tres, también encontramos en el verso cuatro, hermanas, y está en la última parte del versículo. Dice que es de grande estima delante de Dios. Es de grande estima, nosotros somos de grande estima delante de Dios, hermanas. ¿Sí? La cualidad que hace que la belleza interior de una mujer cristiana, de usted y de mí, sea de gran valor para Dios, es porque dependemos totalmente de él. Si aprendemos a depender totalmente de él, hermanas, te dejamos que depositamos en él todas nuestras aflicciones, todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras luchas, él va a poder ayudarnos a alcanzar esta belleza, porque nuestro corazón va a estar transformado y vamos a estar tranquila, esperando en la solución que Dios nos va a dar. Porque cuando estamos ofuscadas, no vemos la solución frente a nosotros y la tenemos en Dios totalmente. ya que la belleza interior consiste, hermanas, en moldear nuestro corazón. Sí, si nuestro corazón está moldeado conforme al corazón de Dios, vamos a ir solucionando todos nuestros problemas. Creamos, creamos. El ser humano, hermanas, mira en nosotras la apariencia física, ¿verdad? Pero solo Dios mira nuestro interior. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro sufrimiento, Él conoce nuestra necesidad, ¿sí? Una mujer espiritualmente bella, hermanas, lleva en lo íntimo de su ser los pensamientos más puros, los pensamientos más puros, hermanas, sí, y los sentimientos más honestos. Es muy difícil, es muy difícil, hermanas, decorar lo exterior, pero para arreglar un corazón herido solamente tenemos que depender de Dios, depender de Dios. Es muy fácil ver una cosa hermosa y yo ya me hice churritos por aquí y es fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué tal cómo está mi corazón? El corazón mío si está roto, si está herido, si está sufriendo, solamente Dios lo puede transformar. Tenemos que aprender a ser mujeres espirituales, espirituales transformando nuestro corazón. ¿Quieres ser una mujer espiritual? ¿Sí, hermanas? ¿Quieres ser una mujer espiritualmente bella? No se aleje de Dios. Ese es mi consejo. No se aleje de Dios. Porque si lo hace, hermanas, va a sufrir su corazón y perderá su belleza interior que ya había logrado. ¿Sí? Miren, en las escrituras vemos que Dios busca corazones arrepentidos, corazones humillados. Sin embargo, hermanas, la palabra de Dios nos dice que el arrepentimiento se mide según la persona. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque miren lo que dice Joel 2.3, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele, hermanas, se duele del castigo Dios. Entonces, es necesario que nosotras rasguemos nuestro corazón, no nos alejemos de Dios, hermanas, no nos alejemos. A Dios, hermanas, no le impresiona la apariencia, la apariencia externa de nosotras, a diferencia de nosotras mismas o de las personas que nos rodean. Entonces, no nos pongamos tristes cuando alguien nos diga, ay, hermana, no se han pintado sus canitas o, ay, hermana, este vestido no le queda bien. No, hermanos. Lo más importante para nosotras es nuestra belleza interior, la de un carácter transformado, la de un espíritu afable, la de un espíritu apacible. Existen cualidades que nos hacen bellas, hermanas. ¿Y sabe cuál es? Afable. ¿Sabe por qué? Porque la palabra afable también significa humilde. Tenemos que ser humildes. Tener un espíritu humilde, hermanas, es imitar la belleza del carácter de Dios. La humildad era otro de los atributos de nuestro Dios, de Cristo. Hermanas, todas nosotras necesitamos ser labradas, necesitamos ser moldeadas, necesitamos ser transformadas por Dios. ¿Para qué, hermanas? para que de nuestro interior emane el fruto del espíritu. Así es, hermanos. De nuestro interior debe emanar el fruto del espíritu para que nuestra comunión personal con Dios sea más íntima, más sincera. Y lo dice Gálatas. Bien, muy claro, ¿verdad? Gálatas, capítulo 5, versículo 12, 23. ¿Cuántas veces no nos sabemos estos versos de memoria? ¿Cuántas veces no se lo hemos cantado a nuestros niños en las clases bíblicas, ¿verdad? Pero realmente, hermanas, ¿en cuál de esos frutos le hemos fallado a Dios? ¿En cuál de todas esas partes nosotros le estamos fallando a Dios? ¿En el amor? ¿En el gozo? ¿En la paz? ¿En la paciencia? ¿En la benignidad? ¿En la bondad? ¿En la fe? ¿En la amantedumbre? ¿En la templanza? ¿Sí? Son nueve cualidades, nueve virtudes que nosotros tenemos que trabajar con el fruto del Espíritu que Dios nos ha dado en nosotras. ¿Sí? Tenemos que poner mucho énfasis en eso y mucho cuidado y orar, hermanas, orar cuando cuando algo dice, ay, aquí como que todavía me falla. No tengo paciencia con mis hijos. No tengo paciencia con esta hermana que no entiende lo que le estoy diciendo. no tengo amor porque ese hermano ¿qué le cuesta hacer esto? A veces nosotros vemos el panorama por fuera pero la persona que está en la tribulada no mira, no mira. Tenemos que ayudarle con la oración, tenemos que tener paciencia para enseñarle ¿verdad? Y eso lo hace la mujer espiritual. ¿Sí? Hermanas, ¿quiere ser una mujer espiritual? ¿Verdad que sí? Todas queremos ser una mujer espiritual pero no solo eso, hermanas, sino que queremos ser espiritualmente bellas realmente, ¿verdad? llenas, hermanas, llenas del fruto del Espíritu con las nueve virtudes que tiene el fruto del Espíritu. Dios, hermanas, busca en el interior de cada una de nosotros esa belleza, la busca, que no se consigue de forma natural, la verdad que no, tampoco a través de una comunión, esto se va a conseguir no de la noche a la mañana cuando usted apenas está recién convertida, normal, tiene que ser diaria de comunión con Dios, tiene que conocerlo bien día y noche, estar en oración, estar en alabanza porque las alabanzas realmente son una predicación en sí, si usted le pone atención a cada alabanza que cantamos, a cada chorizo que entonamos, es una predicación para nosotras, verdad, entonces Dios está buscando ese corazón contrito y humillado, Dios está buscando que nosotros le busquemos a él con humildad, verdad, sinceramente, con un corazón sencillo para que tengamos esa comunión íntima personal con Dios. Para concluir, hermanas, porque me imagino que ya las aburrí un poco, con el tema que cómo es la mujer espiritual, espero que hayan entendido un poco cómo es la mujer espiritual, basada en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, pues, vimos tres puntos, ¿verdad? Vimos tres puntos que son, ¿qué entendemos por belleza? ¿Cuál es la belleza interior? ¿Y cómo define Dios la belleza? ¿Sí? Pero también aprendimos tres características de la mujer espiritual de acuerdo a Primera de Pedro 3 en los versos 3 y 4. Aprendimos, la primera característica es que genera, la mujer espiritual, hermanas, genera buen testimonio, definitivamente. Otra característica que vimos es que la mujer espiritual es de carácter incorruptible. Y la tercera característica que vimos es que la mujer espiritual es de grande estima delante de Dios. Hermana, la belleza de la mujer espiritual es valiosa a los ojos de Dios. Quédese con esto en mente. Usted es una mujer bella, valiosa a los ojos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanas. Y le paso el micrófono a nuestra hermanita Paula. Gracias hermana Olga por este precioso mensaje que yo sé que cada una de las que hoy estuvimos en esta sala pues ha sido de mucha ayuda, llevamos en nuestro corazón y sé que lo vamos a poner en práctica muchas de las cosas que hoy aprendimos. la versión viviente me encanta. Primera de de Pedro de la que acabamos de estar mencionando dice no se interesen tanto no se interesen tanto por la belleza externa en cambio vístanse con la belleza interior la que no se desvanece ¿verdad? La que no se le va a caer el maquillaje no esa va a quedar perfecta. La belleza de un espíritu dice tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Creo que en eso es el resumen de esta clase que hoy tuvimos con nuestra hermana Olga meditemos hermana meditemos usted y yo meditemos en que el señor hoy hoy quiere hoy quiere que usted y yo nos vistamos como esta mujer dice que tengamos un espíritu tierno que seamos tiernas ¿verdad? Porque como la hermana acaba de mencionar usted va a ganar así más almas para Cristo no toscas no bruscas no de malas palabras ¿verdad? Lo que acabamos de estar escuchando por medio de nuestra hermana Cristo nos está diciendo ¿quieren ganar almas para mí? vístanse como esas mujeres apacibles con esas mujeres que son sujetas a sus maridos ¿verdad? Porque cuando nosotros ponemos estamos en esa sujeción a nuestro esposo dice que eso le agrada al señor y eso es lo que lo que nosotros debemos de hacer en la en el verso de romanos en el capítulo 12 que nuestra hermana también leía me llamó mucho la atención porque hasta de último dice ¿cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? Y yo la convertí a una pregunta ¿cuál es? ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿cuál qué es lo que él quiere que yo tenga? Que sea esa esa voluntad de Dios que sea agradable y perfecta ¿cuál? Ya la hermana ya dio esos atributos ya en esta clase ya ella resumió cómo es estar delante de los ojos de Dios esa mujer que debemos de ser con todas estas cualidades ella dio estas características el generar un buen testimonio el de carácter incorruptible el carácter incorruptible no es más menos que que no se puede corromper usted puede estar en cualquier lado pero usted sigue siendo esa esencia ¿verdad? de ser esa hija de Dios de gran estima delante de Dios meditemos meditemos en que hay un hogar que un día estas cosas que usted y yo vemos físicamente lindo el maquillaje lindo el peinado esto no va a existir ya no va a existir y eso es lo que dice este canto que hoy quiero que que meditemos porque el señor eso es lo que hoy nos está diciendo mediten en que hay un hogar en la margen del río de luz donde van para siempre a gozar dice ¿quiénes? nosotros usted cree en Cristo los creyentes en Cristo Jesús meditemos meditemos en esta palabra y meditemos en este mensaje que hoy recibimos y si tenemos que hacer una un cambio pues mientras hay vida dice tenemos la esperanza en Cristo que podemos hacerlo cantemos entonces hermanas meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz donde van para siempre a morar los creyentes en Cristo se apagó su micrófono más allá en la margen del río de luz meditad en que amigos tenés de los cuales marchamos en pos y y pensad en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios más allá más allá meditad en que amigos tenéis más allá más allá más allá de los cuales marchamos en pos en que mora Jesús medita donde seres que amamos están y a la patria bendita volar volar sin angustias temores ni afán más allá más allá en que mora Jesús medita más allá más allá donde seres que amamos estar reunido a los míos seré mi carrera por fin toca ya y en mi hogar celestial entraré do mi alma reposo tendrá más allá más allá reunido a los míos seré más allá más allá mi carrera su fin toca ya alabado y bendecido sea su santo y glorioso nombre hermanas en eso debemos de meditar a dónde iremos nosotros un día nos vamos de este mundo a dónde llegará su alma meditemos en que hay un lugar porque Cristo así nos lo ha dejado Cristo nos lo ha enseñado y él lo prometió y si él lo promete hermanas ahí está su hogar ahí está en un palacio dice el coro en un palacio celestial así es de que hermanas que la paz de Dios esté con cada una de ustedes gracias hermana Ana Belinda por entonar estas alabanzas esta alabanza de más allá hermanas que es nuestra esperanza pero pues para poder llegar allá tenemos que cuidar esta belleza interior esta belleza espiritual hace ratito que hablaba nuestra hermana Olga sobre la belleza espiritual y las características que ve nuestro Dios porque ella mencionaba que al hablar de belleza hablas de perfección habla uno de que todo está equilibrado o sea tiene algo tan complejo que todo es tan armónico son definiciones verdad como en el mundo de alguna manera pueden decir que algo es bello incluso hemos escuchado que definen a personas como la mujer más hermosa del planeta y uno dice como o sea porque su silueta su perfil sus pómulos la simetría era otra de las cosas que describía nuestra hermana Olga más sin embargo o sea que cuando una mujer pierde un ojo entonces se acabó la belleza cuando te dan un cáncer y te tienen que extirpar tu seno o ambos senos entonces ya no eres bella ya se perdió la simetría o cuando la diabetes complicaciones te tienen que amputar una pierna entonces ya eres horrenda o como cuando la quimioterapia te tumba tu cabello ese ya no hay ese pelo ni ese tinte ni ese color ni ese planchado o ese cabello de colores o peinados este rulitos ya no entonces ya eres fea entonces veamos hermanas seamos sabias verdad como es que para Dios la belleza física tus atributos físicos si tienes una cintura chiquita o grande un cuello largo o pequeño unos hombros anchos o chiquitos si tenemos longitas o no tenemos longitas un vientre plano para Dios eso no es algo que él te vaya a premiar verdad cuando lleguemos al día a su presencia porque déjeme decirle si usted no lo sabía va a estar usted delante de la presencia de aquel trono para poder dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo sea bueno sea malo y Dios no te va a preguntar cuántas horas le metiste al gimnasio te va a preguntar cuántas horas le metiste al servicio a Dios cuántas horas visitaste cuántas horas compartiste cuántas horas viviste verdad lo que lo que lo que hemos aprendido entonces pues muy distante es la belleza que nuestro Dios habla con la belleza que el mundo habla y había una frase por ahí en Facebook chistosa donde decían ay juela en estas alturas del mundo donde nuestro pelo yo tengo un pelo oscuro pero lo quiero rojo lo quiero morado lo quiero no sé otro color y mi ceja Dios la puso de una forma pero como la simetría dice que la belleza pues entonces yo tengo que sacarme todo el pelerío que esté y demás y darle forma ah pero como yo tengo que traer mi ojito maquillado pues entonces yo mejor voy a que me tatúen lo mismo con mis labios y conforme pasan los años a levantarme los fómulos a levantarme la ceja y me daba tanta risa porque pues cuántos montones de sombra se pone para que la ceja quede ancha y bueno las uñas cómo las traemos o sea tanto hermanas que le invertimos que dijo alguien el día que lleguemos a la presencia de Dios imagínense si Dios no nos conociera donde nos vea a decir pues tú quién eres no nos va a conocer de tanto que le hemos alterado a nuestro cuerpo así es que quitémonos hermanas no estoy diciendo que por eso ya no descuidemos nuestra limpieza o que olamos olamos o de oler que olamos rico verdad bañese cámbiese arréglese eso es algo bueno para su autoestima pero no dependamos que nuestra autoestima no dependa de eso porque vuelvo a decir he tenido la la bendición de conocer personas que cuando viene un cáncer y entre ellas fue una de mis hermanas y ver que tiene que agarrar esa máquina y quitarse su cabello porque ya solo son chimpitas las que hay ahí es donde viene una mujer hermosa espiritualmente una mujer que aunque pueda llorar al momento de ver su cabeza calva pero algo en su interior le dice tú eres más valiosa que un montón de pelo en la cabeza que Dios te va a volver a hacer que crezcan cuando vienen otro tipo de enfermedades las parálisis faciales hermanas las embolias es que yo caminaba yo podía y ahora no puedo entonces ahí es donde de que estamos hechas ¿verdad? cuidemos nuestro cuerpo que es el templo del espíritu pero recordemos que el valioso es el el ornato interno ¿verdad? el de las buenas maneras el de ser amable y ahorita nuestra hermana Olga me dejó como pues como pensando en una frase que apunté donde decía que el ser humildes el tener un espíritu humilde es imitar uno de los atributos de Cristo wow o sea para mí fue así como humilde yo pues es imitar uno de los atributos de Cristo gracias hermana Olga que Dios nos ayude a lograr esto que ella nos ha compartido y pues sigamos adelante hermanas tenemos peticiones de oración las invito a ir a nuestro padre en esta en esta oración vamos a inclinar nuestros ojos déjenme ver nada más que no se me pase alguna que esté aquí dentro de del Facebook son muchas las necesidades hermanas sabemos que no podemos abarcar por nombre ¿verdad? de de uno por una pero Dios sí conoce las necesidades de nuestros hermanos y de la iglesia las invito a orar hermanas ahí donde están amado señor y padre venimos delante de su presencia señor agradecidas por el don de la vida agradecidas por su amor porque a través de él usted nos provee nos provee de tantas cosas señor y de tantas bendiciones gracias porque nos da un hogar donde vivir gracias por el sustento gracias por el alimento padre gracias por nuestra familia que sabemos que que son bendición suya gracias también padre padre por por darnos un trabajo por darnos agua en nuestros hogares señor porque no tenemos que ir corriendo a traerla sino que usted nos ha provisto de tantas cosas que vuelve nuestra vida más práctica señor de sobrellevar padre queremos darle gracias por todo ello señor y pedirle también el perdón de nuestros pecados de nuestras faltas porque sabemos que le fallamos de muchas formas señor pero también le damos gracias porque usted pone nuestro corazón y nos ayuda a mantener ese deseo señor de de serle fieles de vivir una vida señor lo más pegado a lo que usted le agrada señor aunque no somos perfectas y sabemos que constantemente vamos a caer padre bendito queremos poner delante de usted señor la situación de mi sobrina Vicky y de su esposo Luis ellos necesitan un hogar ellos son un matrimonio joven señor junto con su pequeño bebé Matías y le ponemos señor en sus manos que usted supla un hogar para ellos un techo señor ellos están en un lugar que están rentando pero es necesario entregarlo porque la dueña lo requiere pero señor sabemos que para los que le amamos todo nos ayuda bien señor y y pensamos que quizás es el momento en que ellos puedan este utilizar esos créditos de Infonavit de esos beneficios que ellos tienen por sus trabajos para obtener una propiedad y señor en sus manos lo ponemos que usted ponga un lugar que sea adecuado para ellos el necesario sabemos padre que usted es dueño del universo y sabemos señor que cuando nosotros ponemos nuestras necesidades ante usted señor usted hace maravillas y nos sorprende señor de formas especiales muchas veces con las bendiciones que uno pareciera imposibles obtener pero para usted señor es fácil otorgárnoslas en sus manos ponemos la necesidad de Vicky de Luis de su bebé y de igual manera señor le pedimos por la por la nuestra hermana Yesenia Rentería ella le pide por todos los enfermos señor en el país de la misma manera por nuestra hermana Oneida Cabrera gracias porque usted le ha ayudado a recuperar su salud y la seguimos poniendo en sus manos por la salud de nuestra hermana Delma Porras que no se ha sentido bien padre bendito sea con ella señor siga proveyendo lo que ella necesita señor y dando ánimo siempre a su espíritu le pedimos también por la necesidad del señor Ramón Camacho señor él tiene cáncer y requiere de esos quinientos dólares para su tratamiento y para sus citas médicas también pedimos por Ricardo Camacho que él está padeciendo de ansiedad de depresión de cosas que se como secundario señor al insomnio que se ha presentado en su vida que usted le ayude señor pues lo que él ha tratado no ha funcionado que usted ponga a los medios el tratamiento los médicos usted sabe señor que es lo que él necesita y le pedimos señor para que usted le brinde paz a ese corazón para que usted le dé tranquilidad señor y sobre todo que Ricardo voltee a verlo usted señor como no como una opción sino como la única opción señor porque usted puede cambiar nuestras situaciones le pedimos también por nuestra hermana Fabiola Campo Verde por su tratamiento por nuestra hermana Edith Gómez por su dolor en su brazo después de esa fractura también por nuestra hermana Lucy que está con problemas de nervios y angustia señor ella está sufriendo violencia en su en su casa con su esposo este pero ella no se ha atrevido señor a denunciarla por por el amor a sus hijos o solo usted sabe señor que cosas pasan por su mente que miedos pueden hacerla soportar esa forma de vida señor pero sabemos que tus hijas no es algo que a ti te agrada tú no nos has llamado a servidumbre como tal para otras personas señor sino para servirte a ti y nos das libertad y te pedimos padre para que tú seas con ella y que ella sea sabia señor y que le des la fuerza también para tomar decisiones de igual manera te pedimos por nuestra hermana Karina ella se siente mal padre porque ha descubierto a su esposo pues ha descubierto que que tiene un amante señor y tú sabes cómo es que los corazones de cualquier persona de cualquier pareja señor cuando se ve traicionado el dolor que causa y es por esa razón señor que le pedimos por ella y para colmo este su esposo la ha amenazado al igual que su hermana señor en tus manos la podemos dale sabiduría dale la fuerza dale la fortaleza la inteligencia señor y el carácter para plantarse ante estas situaciones señor porque nosotros sabemos que así como david pudo tumbar aquel goliad así como a moisés a través de ti pudo tú a través de moisés decidiste abrir ese mar señor pues qué cosas podrían detener a nuestra hermana Karina señor para tomar decisiones pero señor muchas veces están fracturadas ya emocionalmente muchas veces ya hay miedo en ellas ya hay inseguridades ya no sabe quiénes son y por esa razón padre bendito es que terminan cediendo y atemorizadas señor clamamos a ti por ella y por tantas mujeres que están en situaciones similares de la misma forma señor queremos pedirte por nuestra hermana Laura Camacho ella está con un fuerte dolor de cabeza y con mucho malestar en su cuerpo sé con ella igual por nuestra hermana Norma Gutiérrez ella te pide fortaleza espiritual murió su abuela señor y usted sabe que ella vivió con ella desde pequeña entonces para ella es triste la situación que está enfrentando y te pedimos señor que tú le des la fortaleza que le des este consuelo a través de tu espíritu santo para ella y para toda su familia señor queremos pedirte también por nuestra hermana nuestro hermano Juan García que él se encuentra delicado de salud padre bendito que tú seas con él en su necesidad de salud también por la salud de Jimenita esta nietecita pequeña de nuestra hermana Santos Corrales señor que está con neumonía hospitalizada de la misma forma te pedimos por los resultados médicos y tratamiento de nuestro hermano Mero González por la familia de nuestra hermana Scarlett Jiménez por la familia de nuestra hermana Elena Ortiz y por su salud también por el hermano Gary por su recuperación y por la salud de Estela de Laura Estela por sus problemas de salud seguimos pidiendo por Nancy Castañeda por su embarazo y por todas las mujeres que están embarazadas señor que tú seas con ellas que puedan llegar con bien a su al tiempo de alumbramiento señor y por aquellas que anhelan un hijo padre que aún no lo han recibido esa bendición que tú seas con ellas te rogamos por la salud de nuestra hermana Carmen Rosa también por que sigas dando recuperación a Dania la hija de nuestra hermana Ana Belinda que siga siendo también con Maciel la hija de nuestra hermana Ana Belinda usted conoce sus necesidades y también padre te ruego por la salud de mi hermana Ana Belinda por ese dolor que está en su cintura padre para que pronto ella pueda recuperarse y volver a sus actividades señor te pedimos también por nuestro hermano Orlando Cruz y te damos gracias que tú le has ayudado en su salud él debe de ser trasladado ahora a un centro de rehabilitación padre eres un siervo un gran siervo tuyo y te pedimos padre que tú le des esa recuperación que él necesita al igual que su esposa Carmen te pedimos también por la reunión que ya está próxima a celebrarse ahí en Carolina del Sur que bendigas a cada una de nuestras hermanas que con amor están apoyando para esta actividad que lleves con bien a nuestra hermana Gaby es la expositora que la guardes en el camino y que tú le des las palabras que ella necesita igual te seguimos pidiendo por el señor Catarino por su salud física Catarino García por la salud también de nuestro hermano Eduardo Mujica el esposo de nuestra hermana Carol que tú sigas haciendo con ellos señor y seguimos rogando por la salud de nuestra hermana Nelly Chaires y por su hija Ana también padre te rogamos por la señora Santiago Herrera la mamá de nuestra hermana Marilena Zárate que tú sigas siendo con ella y especialmente con sus hijos pues ella está postrada en cama que le sigas dando la fortaleza para cuidar de ella señor de la misma forma te seguimos pidiendo por las congregaciones donde nos reunimos señor y por las congregaciones nuevas que están comenzando a trabajar que tú mandes obreros señor que quieran servirte señor y que a nosotros nos permitas señor tener nuestros ojos abiertos en nuestro corazón para ir a esas personas que desean conocer de tu palabra seguimos pidiéndote por Sofi Casas por el pequeño Timoteo por Jorgito por Desmond Dove por Daniel Castillo por sus familias por nuestra hermana María Tiziana por nuestra hermana Rosy Luján por Lolita Hernández por Giselle Castillo por nuestra hermana Fabiola Campoverde por la hermana Lidia de Mexicanos por Marci Martí por María Gutiérrez por nuestra hermana Norma Castillo por el Fedia Navarrete por mi cuñada Verónica Pérez por nuestra hermana Anita González y Anabel Sala señor que ella debe iniciar un tratamiento por unas semanas madre que tú le sigas dando la fortaleza y los medios y que eso que tratamiento que le den señor sea de beneficio para ella le pedimos por nuestra hermana Maricela Herrera por Delcy López por Esther González por Rosalía Gándara por Marlene Hernández por la cirugía de nuestra hermana Eva Ferrell y por su salud también señor que se ha visto afectada su garganta y igual por nuestra hermana por nuestro hermano Rubén Gómez por Adán Zambrano por Moisés Zulbeta por Rubén Segarra por Omar Lucero por nuestro hermano Pedro Mendías por Ricardo Pinedo por señor Asensión Torres que es mi tío señor por el señor Juan Carlos Luna por los jóvenes Samuel David Pacheco y Brian Sandoval por nuestro hermano Amadeo Hernández por el hermano Eduardo Mujica por el hermano Gilberto Ríos Rubén Estrada padre te seguimos pidiendo también padre por la salud de nuestra hermana Juanita Juanita Chapa señor que tú sabes la necesidad que hay de salud que usted siga supliendo para ella porque se ha sentido un poco mal de su garganta que siga siendo con su cuñada en su tratamiento y con su sobrino también te seguimos pidiendo padre por nuestros gobernantes por los afectados por desastres naturales por aquellos que estén en busca de un trabajo por nuestros trabajos por los compañeros de nuestros trabajos también padre santo te pedimos que tú obres señor en estas personas que están secuestradas por esas personas que están extraviados por sus familias te rogamos por las viudas por los encarcelados justo o injustamente señor para que ellos te busquen y que siempre haya alguien que les pueda compartir la pureza del evangelio y que ellos sepan señor que tú estás listo para ofrecer el perdón y para que puedan tener una mejor vida le rogamos por los huérfanos por aquellos que no tienen hogar que están vagando señor por diferentes circunstancias hay ciudades señor en que los precios se han vuelto carísimos y ya para las familias muchas veces hay mamás solteras señor que no tienen los medios para poder sacar adelante a sus hijos y tienen que optar por vivir a veces en sus coches señor y no es porque sean flojos sino porque están en ciudades en las que les ha rebasado el consumo señor los precios y pues que tú pongas los medios y ellas puedan moverse o mudarse de esos lugares encontrar un lugar para que puedan ofrecer algo mejor a sus familias te rogamos por consuelo para aquellos que han perdido un ser amado por los matrimonios que están en crisis por sus familias señor que se ven afectadas te rogamos por aquellos que están luchando ahora mismo contra ansiedad contra depresión o contra cualquier necesidad muchas veces sufren en silencio te rogamos padre por los hijos que están en rebeldía por los niños por los jovencitos con autismo por sus padres por sus terapistas señor por los ancianitos por los jóvenes por los niños por los indefensos que muchas veces son víctimas de abuso de bullying señor que tú les protejas se les dé sabiduría para enfrentar estas situaciones te rogamos por aquellos que viven en adicciones y ya desean salir de esa condición igual por sus familias te pedimos también por las personas que en estos momentos señor a veces están atentando físicamente contra ellos mutilando sus cuerpos padre algo que a ti no te agrada y también señor que incluso están pensando en el suicidio señor que su mente sea reprendida señor y que busquen en ti de todo corazón y tomen las actitudes la valentía señor para cambiar esas formas de vivir muchas veces padre somos como ese que va delante de tu presencia llorando con un costal de dolores y aflicciones señor de cosas que pues que te podemos decir que tú no sepas señor y vamos delante de ti a descargar todo y al momento de salir de la oración señor es como que nos regresamos y decimos ay olvide aquella bolsa señor y sabemos que esa no es la manera en que tú quieres que nosotros dejemos nuestras cargas así es que danos la sabiduría señor para hacer las cosas de la forma que a ti te agradan y no para estarnos autoflagelando señor que no es algo bueno para nadie incluso no es algo que a ti te agrade padre sabemos que que nuestros matrimonios muchas veces también dependen de nuestra situación como esposas te pedimos que tú nos des la sabiduría que podamos ser esas ayudas idóneas para ellos que también te pedimos por nuestros esposos padre para que tú les ayudes que ellos sepan gobernar su casa con amor y de acuerdo a tu voluntad señor te pedimos por sabiduría también para guiar a nuestro hogar a nuestros hijos te pedimos por esos hombres mujeres que les toca sacar adelante a sus hijos que usted sea con ellos padre porque solo usted conoce la razón por la cual están solo con ellos que les dé sabiduría de lo alto y te pedimos también por aquellos que están luchando contra alzheimer parkinson cáncer enfermedades autoinmunes con las leucemias con linfomas emboles cualquier enfermedad padre incluyendo las enfermedades mentales para aquellos que están con depresión con ansiedad esquizofrenia bipolaridad señor tú sabes cómo ellos se sienten en sus familias cómo se angustian con ellos padre santo te rogamos por sus tratamientos y por todas aquellas personas que reciben quimioterapias radiaciones inmunoterapias por aquellos que tienen que entrar a cirugías de emergencia o programadas señor usted conoce la angustia que ellos sienten señor que usted les dé calma paz sobre todo que ellos te busquen te pedimos por aquellos que están en tratamientos de diálisis de hemodiálisis señor porque es cansado estar sometido a estos tratamientos señor que les dé la fortaleza y sobre todo que esos tratamientos sean efectivos y que les dé la fuerza a estas personas al igual que a las familias que los apoyan sabemos que también hay sistemas de salud en países en donde no tienen el apoyo señor en donde no tienen el dinero y en donde incluso padre aún teniendo el dinero a veces no hay los tratamientos con ellos te rogamos te rogamos por aquellos que están de viaje que usted los lleve con bien y los regrese con bien a sus hogares aquellos que vienen de sus trabajos padre guárdalos en el camino y permíteles llegar con bien a su hogar te rogamos también por aquellos que no te conocen por los que están tomando estudios bíblicos y por aquellos padre que han abandonado la fe una vez habiendo prometido serte fieles hasta la muerte señor que tú les redargullas y los traigas de vuelta a casa te pedimos también por los jóvenes de la iglesia padre que sepan guardar sus corazones de las pasiones de este mundo y aún nosotros mismos cuando somos adultos padre te pedimos por los institutos bíblicos por los maestros por los alumnos que en todo momento ellos busquen honrarte a ti y no a sí mismos y rongamos señor que envíes más obreros que anhelen servirte a las iglesias a tu miez te rogamos por los ministerios que buscan honrarte señor por aquellos que llevan un plato un taquito señor un café o algo a los hospitales padre que no se acabe ese deseo de servir a aquellos que te necesitan señor porque ciertamente a veces pueden traer algo de dinero en sus bolsas señor pero ya lo tienen comprometido para pagar los tratamientos sé con ellos señor y bendiga a nuestros hermanos que en su corazón ponen el deseo de servirte aquellos que muchas veces hacen ventas de garajes y lo que colectan señor buscan apoyar alguna necesidad aquellos señor que quieren de muchas formas señor servirte que estos ministerios sigan creciendo señor y que en todo momento tú abras puertas para ellos señor y que no permitas que haya envidias entre nosotros y menos entre los propios cristianos que a veces somos piedras de tropiezo porque no se nos ocurrió a nosotros la idea de hacer ello padre no permitas que caigamos en esta manera de pensar te pedimos señor por las congregaciones donde nos reunimos que bendigas a nuestros predicadores que bendigas a sus familias por la iglesia en toda la faz de la tierra señor y en tus manos ponemos aquellas personas que obran con maldad que buscan muchas veces señor por su percepción por lo que creen escuchar o por lo que les dijeron por chisme señor buscan afectar a tu siervo señor que trabajan no lo permite señor no permitas que el corazón de ninguno decaiga y si no que aquel que esté fallando o si estamos fallando nosotros nos haga reconocer que estamos mal delante de ti señor y que nos ayudes en todo momento señor a ser sabios gracias padre por amarnos esta noche si es tu voluntad te rogamos que nos des el descanso a nuestros cuerpos y el día de mañana que nos des la oportunidad si es tu voluntad de que veamos el día que lo que hagamos sea para honrarte gracias padre porque eres bueno y te seguimos pidiendo por el perdón de nuestros pecados por la salud de Danielita la hija de nuestra hermana Jolly por nuestra hermana Jolly también de México señor y la situación que está pasando ella con sus hijos padre son tantas las necesidades que hay a ti las traemos y confiamos señor que aunque no merecemos ser escuchadas señor acudimos a tu misericordia en el nombre de Jesucristo te pedimos por todas estas cosas y por el perdón de nuestros pecados amén pues bueno hermanas me voy a retirar de la plataforma de Facebook no sin antes darles la gracias a cada una de ustedes que se conectó también a cada una de ustedes que participó en este programa con alabanzas con oraciones que Dios les bendiga hermanas que Dios les retribuya hermana Conchita como decía nuestra hermana Olga siempre es un ejemplo para nosotros nuestra hermana Conchita ya pasa los 80 años y ella dice mira ya mi garganta no me deja cantar me gusta mucho cantar pero es hermoso escucharla hermanas y cuando no ha podido conectarse que es raro se le extraña y siempre verdad siempre es algo bonito porque nos queda para ejemplo a nosotras que a veces tenemos todo incluso a lo mejor hasta una hermosa voz pero no tienes la disposición entonces hermanas recordemos que al que estamos sirviendo es a nuestro padre y que esto aunque parezca que es algo muy pequeñito para Dios es mucho así es que hermanas en Facebook con el favor de Dios nos vemos la próxima semana lunes y martes son los días que transmitimos recuerden que tuvimos que hacer cambios en el horario los días lunes y martes ahora son las 7 pero al 7 de Estados Unidos que por ejemplo Monterrey pues no son las 7 ya son las 6 con nuestra hermana Ana Belinda que está ya en Guatemala pues ya no somos las 7 ya no estamos a la par como estábamos ahora son las 6 y en otros países donde ha habido cambios me parece que Colombia no me acuerdo si quedamos igual o no me acuerdo no me acuerdo pero bueno hermanas como quiera gracias por su apoyo ya en un momentito más voy a estar quitando los candaditos para que puedan compartir hermanas pues que Dios las bendiga nuestras hermanas en Facebook acuérdense aumentar la dosis de oración porque nunca es suficiente y sobre todo procuremos ser más justas porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho y no nos maquillemos tanto hermanas como dijo nuestra hermana Olga porque ese maquillaje cuando venga la lluvia se nos va a caer y nos van a desconocer si no cuidemos más bien el interno vea dejémonos de apariencias seamos genuinos que Dios las bendiga hermanas en Facebook en Facebook ¡Gracias!